En el marco del jubileo de Santo Tomás de Aquino, nosotros en WTN Noticias valoramos mucho las expresiones del arte católico tradicional en el Perú particularmente, donde nos encontramos, como saben ustedes. Y en esta ocasión estoy con Richard Chávez Quispe, que es un maestro, artista de este arte tradicional, y nos va a conversar de lo que él hace justamente, lo que llega a producir esta imagen tan hermosa que ha hecho, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Richard, bienvenido al programa. Hola, David. Muy buenos días. Que gusto estar contigo. Richard, cuéntanos, ¿hace cuánto que tú te dedicas a este hermoso oficio? Bueno, tengo 40 años ya cumplidos, desde los 13 años. Esto empecé a raíz de la enseñanza de mi hermano, que es mi maestro, que me lleva por cuatro años en el pueblo de mi papá, que es Moya, un asentamiento humano. Es un centro poblado hoy día, porque antes era un anexo. Entonces, eso pertenece, es más adentro del pueblito de Quilma, que ustedes conocen Ayacucho. En Ayacucho, es una región del Perú. Sí, ahí nos inculcamos sobre las técnicas, el empleo de los engobes naturales, con la que está pintada la imagen, son engobes naturales. Lo que empleamos en el estado de cuero, lo damos en el color, para luego bruñirlo, como está en el acabado. Es una técnica que aprendimos allá. Y cuéntanos, porque tu arte se caracteriza, tú eres ganador de diversos concursos también de este tipo de arte. Hay aspectos novedosos que tú has aportado a este arte. ¿Nos podrías hablar un poquito de la particularidad de tu estilo? Bueno, aprendí hace 40 años y uso la técnica tradicional de Ayacucho. Bueno, he ganado varios concursos, tengo casi 6 premios nacionales, empezando en el año 95, organizado por el señor Repeto, Santa Rosa y en sus tiempos. Algo así, creo que Santa Rosa y sus tiempos, algo así, era el nombre del concurso. Bueno, hice una catedral y yo no sabía nada de concursos. Un día visitó a un amigo y me da el dato, me dice, oye, ¿qué hace? Entonces le enseñé las fotos, oye, están buenazas, me dice, tú ya vas a ganar un concurso, de verdad que no sé, de concursos no sé, estoy perdido. A ver, dime, ¿qué es eso? Bueno, ahorita hay un concurso que se está programando, anda, ve, ahí recogen las bases, me dio la división, fui. Bueno, fue ahí donde yo me inicio en los concursos, fue en el centro de Lima. ¿Y qué papel juega tu fe, Richard, en tus obras? Bueno, a raíz del año 89, en el Callao, donde yo vivo, se sale el río, se desborda el río y nos inunda y nos deja prácticamente miseria, porque toda la casa se cae. El trabajo no dejó sin nada, con la ropa que teníamos puesta. Entonces, pero siempre mi hermano era muy apegada a la fe, pero solamente decía de ir a una misa y de vez en cuando, ¿no? Pero, a raíz de esa tragedia que pasó, este, del Huayco, nos quedamos en la nada y, bueno, al padre Miguel Ranera, que es de Coprodeli, bueno, solían dar ayuda allí a los damnificados. Entonces, visitaban y ellos se enteraron de que nosotros hacíamos estas cosas. Y justo el papá del padre Miguel llevaba artesanías a España y vendía a través de las iglesias, ¿no? Para el apoyo para las comunidades de bajos recursos. Entonces, fue ahí que nos invitan a trabajar en la parroquia. Bueno, era como en nuestra casa ya la parroquia. Y ahí nace una fe y más acercamiento y me nombran, este, este, sacristán de la parroquia. Bueno, ahí, bueno, este, ya, este, ya incluso, bueno, estaba ya un poco probando la... Había una fiebre de jóvenes que estaban, que querían ser sacerdotes y uno de ellos, dije, ¿por qué no? Dije, ¿no? ¿Por qué no yo? Porque había un montón de chicos que estaban, se fueron a las seminarias. El único que no fue al seminario fui yo. ¡Ah, mírate! Sí, pero, y ahí estaba encaminándome hasta que pasó cosas, ¿no? Pero, bueno, solamente se puede servir en el sacerdocio a este, ¿no? También se puede servir a través de la, de, como, como familia. Qué interesante y qué hermoso trabajo, Richard. Y estoy seguro que a través de este segmento las personas van a poder conocer justamente tu arte y también los que estén interesados, la información está en pantalla, amigos, para que puedan contactar a Richard Chávez Quispe, maestro artesano peruano. Muchas gracias, Richard, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Edith. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, para personas interesadas, bueno, hacemos envíos a nivel mundial a través de los correos, ¿no? De, 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 este, de, este, de, este, post y otros, lo que ahí enviamos. Y las piezas llegan tal como salen de acá, llegan a su destino. Excelente. Estoy seguro que muchas personas van a estar muy interesadas en contactarte. Muchas gracias, Richard.